Sí, María Alejandra y Cubanía, Juegos Centroamericanos 2018 Humildad, paciencia son la esencia del camino recorrido Centroamérica es el nido de guerreros cada cuatro primaveras Salta a correr para vencer y la meta poder alcanzar Voy a triunfar ¡Sí! Viaja por tu cuerpo un sentimiento que del pueblo va creciendo y va Se apodera de tu mente, está presente siempre, él te brindará La entonación de una canción que te hará gritar ¡Voy a triunfar! ¡Barrantilla! Defendiendo la fidelidad como bandera, la delegación cubana llega, se esmera Campeones de humilde procedencia, demostrando siempre cuál es nuestra esencia Aliento de un pueblo digno, reflejado en sus atletas, como no siempre alcanzan la meta ¡Barrantilla y pon un reto! Repeto, permiso, me llamo Cuba, por eso me meto Listos para conquistar, el aplauso de millones Emociones encontradas dentro de sus corazones Todos juntos como hermanos, como dice el gran poeta A los huevos centroamericanos voy a lucir la chaqueta A los huevos centroamericanos voy a triunfar Barranquilla impone un reto y allí todos somos Cuba A los huevos centroamericanos voy a triunfar El aplauso de millones hace que el talento suba A los huevos centroamericanos voy a triunfar Si quieres yo te canto una linda melodía ¡Dale, cubanía! ¡Ya tú sabes! ¡Pelí, pelí, 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 pelí! ¡Voy a triunfar! Siempre sobran las razones para seguir adelante ¡Voy a triunfar! Aunque sufras un tropiezo tienes que aprender a levantarte ¡Voy a triunfar! ¡Voy a triunfar! ¡Voy a triunfar! ¡Voy a triunfar! Para desfilar algún día con esta bella melodía ¡Voy a triunfar! Sube al 항 ¡Voy a triunfar! Sube al forehead con esta bella ¡Voy a triunfar! Centroamérica levanta como siempre su bandera ¡Voy a triunfar! Como en punya un pueblo nuevo que la espera ¡Voy a triunfar! La alegría de vivir estrechando nuestras manos Voy a triunfar Oye, que llegaron los cubanos Barranquilla 2018, ¡sí!